Chicos, ¿qué tal el fin de semana? El recorrido, buenísimo, yo la volá, tuve en el remato. Aquí en Guay, en Pau Sur, ya vi con el muñeco. Este es el recorrido. Vamos a verlo. La chica de la tele. Un poco accidentado, pero el recorrido al fin. Sábado 18 de enero, Sur Chico, y arrancamos con el recorrido de discotecas para Hola Todos. ¿Quieres ver amor, rock, salsa, pasión, latín y pachanga? No te pierdas este recorrido por el Sur Chico, que está que arde, que suba la temperatura. Malka Mebarak, Dios mío, que regia la vueltecita verano 2014 y bien acompañada. ¿Quién es él? Papi, Albina, ¿quién es el patrón? ¿El patrón? No, ¿eres el patrón del mal? Por favor, no. ¿Qué miedo? No, yo soy el patrón del bien, el que va a cuidar a todas las colombianas. ¿De qué colombianas estamos hablando, Malka? Son tres chicas, conmigo, incluidas de diferentes partes del país de Colombia. ¿Quiénes son esas tres? Malka Mebarak es una, ¿y las otras quiénes son? Ellen Ospino. Ah, Ellen Ospina, ok. Y Yuri Hernández. Yuri Hernández. A ella no la conozco, creo, todavía, ¿o sí? No, no, pero pronto la vas a conocer. Pero el grupo es de mujeres, ¿y qué hace el patrón ahí metido? ¿Eres modelo, stripper o físico-culturista? Soy modelo. Lo quiero mostrar. A ver, vamos a mostrar, a ver, la canción dice que se saque todo. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, wow, Dios mío, a ver, espérate un ratito, esto ya me empezó a gustar. Este, wow, Dios mío, Malka, ¿y eres tu novio? Eh, está comprometido. Estoy comprometido con todas las colombianas. ¿Cuál es tu nombre? Oscar Fernando. Oscar Fernando, Dios mío, ¿qué es? Quiero que lo toques. Uy, me estoy tocando yo todo y sigo tocando. A ver, vamos a ver. Dios mío, Dios mío, y yo que he cogido otros cuerpos que no servían para nada. Malka, me han contado que Jonathan Maicelo está llegando a fines de mes porque tiene una pelea de voz en febrero. ¿Se has comunicado con él? No, no sé mucho, pero me imagino que si viene a Perú, pues, hablamos. ¿Quiénes son mejores? Las chicas doradas de Rusia, las ex chicas doradas, las argentinas, Paula Ávila y Leticia Altamirano, o tus chicas las colombianas. Vamos a comprobar. A ver, vamos a ver la colita de Malka, a ver, ahí está. Oye, está dura la cola de Malka, me muero. A ver, uy, acá no hay nada, acá no hay nada. ¿Qué parentesco tienes con Shakira? Ella es mi tía. Tía, y viene a ser hermana de... Mi papá. ¿Cómo se llamaba así exacto el nombre? Las muñecas colombianas. Las muñecas colombianas y el patrón. Y el patrón, por supuesto que soy yo.